¿Sientes un cosquillo especial cuando escuchas esta música? ¿Sacas el mechero en los conciertos cuando tocan una lenta? ¿Eres tan viejo que has bailado agarrado en una discoteca? ¿Grababas recopilatorios de amor en cassettes y ni por esas ligabas? Entonces tu programa es Ilustros Ignorantes, porque hoy aquí vamos a hablar de las baladas. Scorpions, Celine Dion, el pianista de parada... ...porque los temazos nunca pasan de moda, como Ilustros Ignorantes. Dale una oportunidad al amor, no desesperes.